El Patronato San José, apegado al derecho y conforme lo determina la autoridad competente, ofrece las más sinceras disculpas a todas y todos ustedes, niñas, niños, madres y padres de familia afectados por el maltrato físico, psicológico e institucional que sufrieron en el pasado 2018. De esta manera, Gabriela Ceballos, directora de Ejecución Técnica del Patronato San José, presentó las disculpas públicas a los padres de familia de los niños que fueron afectados, maltratados tanto física como psicológicamente, en el Guagua Centro Vista Hermosa, al norte de Quito. Es importante reconocer que si bien esto sucedió en la administración anterior, como Patronato San José tenemos la responsabilidad institucional de poder ofrecer las debidas disculpas y que éstas sean a su vez aceptadas por las madres y padres de familia. Las disculpas fue en cumplimiento de la resolución emitida por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito. Recordemos que este hecho ocurrió en el 2018 durante la administración anterior. Los niños habrían sido obligados a comer de manera inadecuada, así también fueron castigados físicamente. La señora Paola Conde, madre de uno de los niños afectados, mencionó que este hecho ha marcado la vida de su hijo. Fueron algo que marcaron para nuestros niños, creo que para su niñez y marcaron tal vez para su adolescencia si no tienen su respectiva terapia psicológica y más que todo el amor con nosotros como padres. Además, los padres de familia aceptaron las disculpas del patronato, pero no están satisfechos ya que las personas que hicieron daño no han mostrado su arrepentimiento. Desde familia de aquí de Colinas del Norte no estamos satisfechos. Una placa, unas disculpas no representan el maltrato que dejaron y la huella que marcaron en nuestros hijos. El Guagua Centro Vista Hermosa cerró pese a que la disposición de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez dispuso que debe seguir funcionando. El Guagua Centro anterior cerró precisamente por una decisión de la designataria porque no cumplía las cuestiones de infraestructura necesarias para cumplir con los permisos. Al momento, los niños se encuentran reubicados en otros centros. Los padres de familia mencionan que la labor es buena y que esperan que sigan reforzando la atención integral para los niños y niñas, informó Patricia Aldaz.